Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a GTSantiF1. Bueno, yo soy Santi, para los que no me conocíais, aquí estoy, a partir de hoy ya me conocéis todos. Y nada, este es un vídeo totalmente diferente a lo que viene siendo habitual en el canal. Como todos sabéis, mi canal es un canal única y exclusivamente de juegos de carreras. Sinceramente, es el vídeo que nunca hubiera querido hacer. Pero bueno, habréis notado, los que me seguís más de cerca, que llevo ahora tiempecillo inactivo en el canal. Y nada, simplemente quería agradecer a todo el mundo en general por el apoyo recibido durante un tiempo. Y para los que no me siguen tan de cerca, pues bueno, explico un poco los motivos de mi inactividad. Como digo, algunos lo saben y otros no. Yo he tenido a mi madre enferma de cáncer durante los tres últimos años. Y ahora cuatro meses, en el mes de noviembre, yo hice un vídeo en el cual explicaba que iba a estar un poquito menos activo también, sobre todo en vuestros canales a los que estoy suscrito, por el motivo en que precisamente el día 8 de noviembre, me comunicó la oncóloga, la doctora que trataba a mi madre, que mi madre no estaba bien, que le daba unos tres o cuatro meses de vida. Y bueno, por desgracia, no se equivocó mucho la doctora. Y nada, bueno, quería deciros que mi madre falleció el mes pasado, el día 15 de febrero, pues eso, desde que me dio la noticia la doctora, pues tres meses y una semana. Esto no quiere decir que gente que esté pasando por esta situación vaya a ocurrir lo mismo. Tenéis que pensar en quien esté en una situación similar, que sí, que los médicos a veces se equivocan y que la medicina avanza. Con mi madre no ha habido suerte. No quiere decir que para todo el mundo sea igual. Bueno, así que para la gente que esté pasando por esto, pues, con mucha fuerza y mucho ánimo y a luchar. Y bueno, nada. Qué casualidad. El 14 de febrero de San Valentín, el día de los enamorados, pues, bueno, ya de madrugada mi madre ya se puso muy malita y al día siguiente sábado, a las diez y media de la noche, falleció. Se puede decir que tuvo un día malo. Se esperaba, porque como os digo, ya así no lo habían comunicado los médicos. Los médicos, pero bueno, por la experiencia que yo he tenido, sí, se esperaba, pero sinceramente, uno no, aunque te lo esperes, nunca está preparado para esto. Es muy duro, es muy duro. De hecho, mi mujer siempre me está diciendo que yo no lloro nunca. Pues os puedo asegurar que he llorado como un niño y mucho. Y bueno, ahora, hoy es 22 de marzo. Pues hace ya, pues eso, un mes y una semana, más o menos, que falleció mi madre. Y bueno, hoy me encontraba con ganas de hacer este vídeo. Como os digo, no es fácil ponerse delante de la cámara precisamente para hablar sobre esto, ¿no? Pero, bueno, simplemente era eso. He recibido muchas muestras de cariño, de apoyo, de gente que no me conoce, que no me conocéis, de muchos de vosotros, no me habéis visto nunca. Y bueno, eso no tiene precio, ¿no? Entonces, quería agradeceroslo, bueno, a todo el mundo en general, a todo el que me haya dado su apoyo, o el que me haya seguido, simplemente me haya saludado, incluso gente que no me sigue a menudo. Y en aquel vídeo que hice yo hace cuatro meses, me dejó un comentario de apoyo, de ánimo, sin conocerme de nada, como repito. Y bueno, nada. Ya para despedirme, en especial, bueno, deciros que a partir de ahora, poquito a poquito, voy a ir empezando a retomar la actividad en el canal, porque me gusta, y porque me irá bien también, sinceramente, porque ahí al otro lado habéis gente de puta madre. Y bueno, nada, pues como decía antes de despedirme, de despedirme, sí que quisiera hacer una mención especial a... Sois muchos los... La gente que me sigue, suscriptores, gente que me ha dado ánimos. No me tengáis en cuenta, no podría saludar a todo el mundo, ni decir los nombres de todos, porque no acabaría. Un millón de gracias a todos, en general. Pero sí hacer mención especial, me gustaría a seis personas, a seis canales. En primer lugar, hay dos chicas, Eva, el canal... No sé si es señora Kido, o es Rackido, perdóname, como lo pronuncie, y a Pinkard Pau, dos chicas que me han apoyado mucho, y que... Bueno, para ser chicas, no quiero decir que las chicas no sean seguidoras de... de los juegos de carreras, pero bueno, es menos habitual, ¿no? Y... la verdad que tanto la una como la otra, desde el principio, desde siempre, me han estado apoyando en el canal, así que... Eva y Pinkard Pau, un saludo a las dos, muy grande. Luego también, a otros dos amigos que son unos fenómenos, uno es Mario Lotus, de la hora lúdica, y otro es... toca yo mío, Santiago. Piarete. Ánimo, chicos, sé que sois unos fenómenos, y a tirar para adelante, y... si necesitáis algo, os puedo ayudar yo en algo, aquí me tenéis, en fin, para lo que haga falta, y lo he dicho, un saludo y mucha fuerza, y para adelante. El quinto al que quiero hacer mención especial es a Manoline, Manolo, del canal de Manoline, otro tío cojonudo, Manolo, amigo, muchísimas gracias por tu apoyo, desde el principio has estado ahí, apoyándome también, y bueno, y ya por último, a mi hermano, por llamarlo así, en YouTube, que es DSA, DSA, amigo, lo tuyo es, tienes un corazón enorme, desde aquí te mando un abrazo, es poco, no sé qué decirte, la verdad, para la gente que sepa que DSA, bueno, desde que empecé con el canal, hace poquito más de un año, desde el primer día, sin conocerme de nada, el tío se ofreció a hacerme el banner del canal, anda que no le mareé, me dijo que como lo quería, le estuve margando, lo quiero así, lo quiero asá, sin ningún tipo de compromiso, el tío se lo curró, me lo hizo, y bueno, es que no sé qué decirte, eres un máquina, eres un crack, muchísimas gracias, sabes que tenemos cosas que compartimos, no sé cómo agradecerte, el haber estado ahí desde el primer día, de hecho tú eres el único que tienes mi teléfono, y bueno, es que sepas que, bueno, mira, de esas cosas que, habían pasado minutos que había fallecido mi madre, y coges el teléfono y tiras de WhatsApp, para avisar a tu gente, a tus seres queridos, y en cuanto te vi, pues eso, no me lo pensé dos veces, en avisarte a ti también, porque sinceramente te consideraba parte de mi familia, y nada tío, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte, para ti y para toda tu familia, que te vaya todo genial, y nada, ya nos seguimos viendo por aquí, vale tío, y nada gente, pues lo he dicho, la vida sigue, como pongo en el título, este sin duda ha sido, el palo más duro que me ha dado la vida, pero vuelvo a repetir, la vida sigue, y, tengo una niña pequeña, que hay que, hay que tirar para adelante, por ella, que es el futuro, y bueno, nada más, lo he dicho, un abrazo para todos, un saludo, y ya nos iremos viendo por aquí, un beso, hasta luego, y ya nos iremos, y ya nos iremos, y ya nos iremos, ya nos iremos, y ya no, pues, y ya nos iremos, Gracias.